Amén, amén, gloria a Dios hermanos, que bueno es nuestro Señor, que bueno estar en la presencia de Dios el sábado, ustedes saben que el mandamiento, el mandamiento dice, el mandamiento dice que debemos de estar en la iglesia el sábado, debemos de reunirnos juntos el sábado, gloria a Dios, gloria a Dios, si alguien te dice que no, que no es así, que el sábado podemos ir a la tienda, que el sábado podemos ir a la playa, si dicen esas cosas no le hagas caso, porque el Levítico 23 nos dice, no trabajes el sábado, no trabajes el sábado y es necesario tener una santa convocación, es necesario tener una reunión, los hermanos abracen unos a otros, ahora, gloria a Dios, gloria a Dios que nos podemos reunir hoy en la sombra de nuestro poderoso Dios, dice el Señor y ya ustedes lo saben y lo hemos hablado, dice el Señor que dice donde hay dos o tres o más, en el nombre de Dios, dice que ahí, él está, él está ahí con nosotros, y gloria a Dios, ustedes están con nosotros y hemos recibido al Rey de Reyes y yo sé que ustedes están en la casa, pero mira, como es sábado, están bien vestidos, están ya preparados para encontrarse con el Señor Jesús. Jesús, yo sé que no hay nadie en su pullover y su shortcito y chacleta, porque el pueblo de Dios ama al cordero y va a seguir al cordero donde quiera que vaya, lo más importante para el pueblo de Dios es caminar con el cordero, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, gente, piensen en esto, yo una vez, una vez mandé a buscar por correo, mandé a buscar por correo un video de Jesús, se trataba de la crucifixión, como fue que golpearon a Jesús y lo persiguieron y dice que la daron la barba y lo pusieron en la cruz, yo mandé a buscar ese video y dos ancianos me trajeron el video a mi casa, eran los ancianos más joven que yo he visto en mi vida, eran dos muchachos jóvenes, por lo menos 20 años, 19, 18 y venían en bicicleta, venían bien vestidos, traían su corbata, traían su camisita blanca, sus talones negros, entonces así en la camisa le decían, anciano Pepe, anciano Jimmy, eran dos, me tocaron la puerta, me dieron el video y me invitaron a estudiar la palabra de Dios, vamos a hablar de Jesús, me dicen lo de ellos, pues entre muchachos, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a estudiar y comenzamos a estudiar, pero no sé cómo fue que pasó que la conversación hizo así y tomó así una izquierda y comenzamos a hablar del sábado, pues ellos enseguida no abrieron su biblia, enseguida ellos agarraron un librito que traían, no sé si era un diccionario, un diccionario, no sé el nombre del librito, pero abrieron el librito y encontraron, ahora tienen que ayudarme con esta palabra, buscaron la definición, definición, la definición de la palabra sábado y en su librito, pues el muchacho me dijo y me dijo, el sábado es un día entre los siete, no el séptimo, un día cualquiera, entre los séptimos, pues le digo gracias muchachos, ahí está la puerta y él usé fuego, pues hubo otra ocasión que también me tocaron la puerta y era una pareja, una pareja muy bien vestida, el hombre traía su traje, posiblemente era Julio Agosto, pero él traía su traje, su corbata y pues su esposa, su esposa muy bien vestida, así desde el cuello a los tubillos, bien tapajita, bien vestida y ellos querían también hablar de Jesús, pues si tú quieres hablar de Jesús, entra a mi casa, vamos a sentarnos y vamos a leer la palabra de Dios y estábamos hablando cuando de pronto, no sé por qué, la conversación de una vez más hizo así y dobló hacia el sábado, pues él, igual que nosotros dos, sacó su librito, no la Biblia, sacó su librito, leyó un poquito, entonces me miró y me dijo, mira amigo, me dijo amigo, mira amigo, hoy no guardamos los mandamientos de Dios, hoy no guardamos el sábado, hoy guardamos, escuchen esto, hoy guardamos los principios de la ley, ahí está la puerta mi hermano, nos vemos después, pues ellos se fueron, entonces un poco más después, pasaron los días, pasaron la semana, medio y unos meses, pero un poco más después, llegó un hombre y este sí sabía mucho, hablaba mucho y hablaba alto, tenía una voz así, él estaba seguro de lo que estaba diciendo, quería hablar de Jesús, pues entra, entra mi hermano, vamos a hablar de Jesús y comenzamos a hablar de Jesús y no sé por qué, no sé por qué, pero la conversación igual hizo así y dobló hacia el sábado, cuando llegamos al estudio del sábado, pues el hombre muy seguro, muy seguro, es muy sabio, me dice, mira amigo, ya nosotros no guardamos el sábado, ya no guardamos el sábado, porque Jesucristo resucitó el domingo, entonces cuando él necesitó el domingo, pues entonces el día cambió del sábado al domingo, bueno muchas gracias mi hermano, ahí está la puerta, nos vemos después, entonces después, pasando el tiempo, pues me dice un sacerdote, muy humilde, una voz así muy amable, una voz de amor, una voz así pequeña, como dice la Biblia, una voz pequeña, el hombre me dice, me dice que la madre iglesia, la madre iglesia tiene el poder y la autoridad para cambiar la solemnidad del sábado al domingo, gracias mi hermano, mi amigo, muchas gracias, pero ahí está la puerta, pueblo de Dios, escuchen, escuchen, por favor, no le crean a los mentirosos, no le crean al enemigo de Dios, aquellos que odian la ley de Dios, hermanos, aquellos que odian la ley de Dios, son enemigos de Dios, la Biblia nos dice, Pedro nos dice, Pedro nos dice que hay muchos en estos días que quieren torcer, torcer la palabra de Pablo para destruir al pueblo de Dios, ahora ¿por qué les voy a estar contando estas cosas? Porque hoy quiero felicitarlos, hoy quiero desearles un feliz sábado, gloria a Dios, que lindo es estar en la casa del Señor, bajo la sombra del Señor, guardando santo el día del Señor, que bueno es el Señor, ahora quiero enseñarles una cosa, a ver, no está mi Biblia, quiero enseñarles una cosa que es increíble, porque muchos dicen que Pablo no guardaba los mandamientos, muchos dicen que Pablo decía que ya los mandamientos, la ley de Dios es la sombra de lo que viene y como claro, como vino Jesús, ya no se guarda, pues así no es, así no es, vamos a abrir nuestra Biblia a segunda de Timoteo, feliz sábado, vamos a abrir nuestra Biblia a segunda de Timoteo y quiero que piensen en esto que les voy a leer, increíble, a ver, segunda, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y el 2, feliz sábado, acuérdense, feliz sábado, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Pablo le acaba de llamar a Timoteo, hijo mío, el amor que tenía por ese muchacho, no sé si ustedes saben, pero Timoteo era un muchacho joven, un joven que amaba a Jesús desde niño, él amaba a Jesús y fue, y fue puesto como, y fue escogido para dirigir la iglesia de Dios, entonces ahora Pablo le está dando consejos, el segundo de Timoteo, el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y esto es para todos nosotros, mi hijo, mi hija, esfuérzate en la gracia, en la gracia de Jesús, ahora, miren el versículo 2, esto es maravilloso, lindo, y lo mejor de lo mejor, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, para enseñar también a otros, idóneos, idóneos, lo dije bien la primera vez, le voy a pedir una cosa, hermano, encarnación, los changuitos esos que tengo atrás, me los pueden quitar, no se ven aquí, no se ven, no vayan a pensar que el hombre vivo del modo, es uno lo que quiere decir eso, ok, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, hermano, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, dice el Pablo, entre muchos testigos, esto se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, el mismo Timoteo dice Pablo, lo que tú ves que yo hago, lo que tú me has oído hablar ante los testigos, esto enséñeles a los líderes de tu iglesia para que ellos enseñen al pueblo, es lo que está diciendo Pablo, es lo que está diciendo él, ahora vamos a leer el capítulo 3, ahí mismo en el segundo Timoteo, vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer el versículo 10, gloria a Dios, que lindo es la palabra de Dios, acuérdense, Pablo le dice, el Timoteo mismo, en las cosas que tú me has visto a mí hacer, las que tú le dices a los líderes de tu iglesia, para que ellos enseñen al pueblo, entonces ahora dice, en el versículo 10, del 3 de segundo Timoteo dice, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, le dice Pablo Timoteo, tú has seguido, tú has mirado, tú has visto mi doctrina, tú has visto mi, bien importante, conducta, ¿qué es esa conducta? ¿qué es conducta? La manera de vivir, las cosas que él hace, la manera de vivir, ahora, acuérdate, Timoteo, enséñales a los líderes de tu iglesia, para que ellos enseñen al pueblo lo que tú me has visto hacer, lo que tú me has oído hablar, Timoteo, tú has visto mi doctrina, tú has, tú has seguido mi conducta, mi manera de vivir, mira que lindo, vamos a buscar, vamos a buscar Hechos 17, versículo 2, Hechos 17, versículo 2, si vamos a, a primer evangelio, Mateo, y seguimos buscando, vamos a encontrar, a ver, a ver, ayúdenme, a ver, a ver si me acuerdo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, vamos a buscar, en más encarnación, el 17, el 17 del libro de los Hechos, bien como dice, versículo 1, versículo 2, increíble, a ver, a ver, vamos a seguir pensando, es que no quiero que se me pase, Timoteo, mi hijo, enseña a los líderes de tu iglesia, para que ellos enseñen al pueblo, mi manera de vivir, las cosas que tú me has visto hacer, Timoteo, tú has visto, mi conducta, mi manera de vivir, ahora vamos a ver, ¿qué es eso?, ¿cuál es la conducta de Pablo?, ¿cuál es la manera de vivir de Pablo?, Hechos 17, 1 y 2, dice que pasando por Anfipolis y Apolonia, ellos iban de viaje, los discípulos apostas, iban de viaje, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagora de los judíos, ellos iban de viaje, al fin llegaron a Tesalónica, donde encontraban una iglesia, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos de la escritura, amén, la manera de vivir de Pablo, la conducta de Pablo, era el sábado iba a la iglesia, este Pablo iba a la iglesia, a predicar, a enseñar la palabra de Dios, a enseñar la doctrina, a enseñar los mandamientos de Dios, a enseñar, a enseñar la salvación que está en Jesucristo. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, antes de comenzar nuestro estudio, quiero decirles que yo estoy seguro que Cristo viene, estamos mirando cosas feas, el hecho de que no estamos todos reunidos en la iglesia es porque ya vemos las señales, que Jesús viene y viene pronto, y mira, de este punto en adelante, ustedes van a ver las cosas ponerse peor en peor, sí, miren en qué condición está hoy el hombre, que así de pronto, de pronto llegó a esta tierra un vigo que está matando gente, un vigo asesino. La iglesia de Dios sufre por los pecados del mundo, es triste, pero así es, y estamos, los hombres tienen miedo, los médicos están llorando, quejándose, en voz alta gritando que ellos no pueden sanar este vigo. Y los hombres y mujeres todavía quieren abrir las cantinas y los bares, quieren seguir en adulterio, quieren seguir la inmoralidad en vez de venir todos corriendo a Jesús. La iglesia cristiana todavía no quiere guardar el sábado. Hay muchos enseñando que mira, no te vistas el sábado, el sábado es, el sábado es un día de, vamos a reunirnos a Jesús y vamos a hacer, escuchen la palabra, esta la aprendí, esta palabra la aprendí en un octavo, vamos a hacer pachanga, es necesario nosotros, pueblo de Dios, es necesario volver a Jesús, es necesario nosotros volver, ¿cómo es que dijo el primer ángel? Y esto lo vamos a leer, esto lo vamos a estudiar la semana que viene, el sábado que viene vamos a estudiar Bocalipsis 14, pero el primer ángel dijo, temer a Dios. Y hoy los hombres, no, no hay temor a Dios, no hay temor a Dios. Porque estamos en los últimos días, porque hay una, le dicen pandemia, hay una pandemia, hay una pandemia, cosas que no habían ocurrido antes en este mundo. Porque hay un brilho y hay oscuridad y hay terror. Es necesario nosotros, nosotros, que no voy a decir en inglés, es necesario nosotros ver a Dios, es necesario nosotros mirar a Jesús y el yo, el amor al yo, hay que dejarlo atrás. Si hoy es sábado, tú estás en la casa, no te pongas a arreglar el carro. Si hoy es sábado, tú estás en la casa, no te pongas a ni cero, no te pongas a ver novela. Pandemia o sin pandemia, con virus o sin virus, el sábado todavía es el día santo del Señor Jesús. Vamos a buscar, en primera de Juan, aquí en la Biblia, en la Biblia, y vamos a ver una cosa interesante de la Biblia en unos momentos. Pero vamos a buscar, primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscar, versículo 2 y el 3, del capítulo 3, de primera de Juan. Déjenme saber, a ver, déjenme saber cuándo lo encontrar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Acuérdense, estamos en los últimos días. Pronto viene el comienzo de la eternidad. Pronto viene el fin del tiempo. Dice así, amados, el Señor no lo está hablando, lo está hablando de su pueblo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Prepárense ahora, porque ahora viene lo bueno. En el siglo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Amén. La esperanza, la esperanza, lo estamos, lo estudiamos anoche, la esperanza, la esperanza bien aventada. La esperanza del cristiano, la esperanza del laventista del séptimo día. Que Cristo viene. Que el Señor viene pronto y se va a acabar. Este mundo del pecado ya le va a poner un fin. Que el Señor, Dios, viene pronto y todas, todas estas lágrimas y dolores y toda esta inmoralidad y este pecado, mira, ya se va a acabar. La esperanza que Dios viene y nos vamos con Él para no sufrir más. Todo el que tiene esta esperanza, dice, dice el siervo de Dios, dice Juan, el siervo de Dios, dice, es necesario unificarnos como Jesús es puro. Ay, pastor, pero yo no puedo, es que la verdad en mi mente, solo pienso en el mal. ¿Tú sabes qué es? Si tú miras a Jesús, él cambia tu vida. Mira, pero hay que mirar a Jesús. No puedes mirarte a ti, tienes que mirar a Jesús. A ver, ayúdenme, ¿cómo es que dice la Biblia? ¿Cómo dice? La Biblia dice, la Biblia dice que mirando, ¿qué cosa? Vas a ser cambiado. Mira a Jesús, lleva tu vida con Jesús y Él va a cambiar tu carácter. Porque, escucha, tu carácter no va al cielo, tu carácter no puede ir al cielo, Dios no lo puede dejar entrar al cielo. Es necesario no mirar más a los demás, tienes que mirarte tú. Es necesario no examinar más a los otros, tienes que examinarte tú y caminar con Jesús. Porque yo les voy a decir una cosa ahora que posiblemente no saben o no lo han pensado, pero cuando Jesús venga en poder y gloria, ya será muy tarde para cambiar. Él no viene la segunda vez para cambiarte, no. Cuando Él viene por ti a buscarte, ya tienes que ser otro. Espero que me entienda. Vamos a estudiar el 22 del Apocalipsis, vamos a estudiar el 22 del Apocalipsis, pero voy a hacer oración antes, porque es necesario, es necesario para estudiar la Biblia, es necesario hacer oración. Porque hay muchos enemigos, hay muchos mentirosos. Sí, hay muchos mentirosos. Sí, hay muchos mentirosos. ¿Cómo es que dijo, cómo es que dijo, el apóstol, cómo dijo, que hay lobos, ¿cómo es? ¿Cómo? Los rapaces. Hay lobos, escuchen esto, vestidos de ovejitas. Entonces es necesario, es necesario mirar, mirar, es necesario mirar a los hombres santos de Dios, los apóstoles, para conocer la verdad. Es necesario mirar a Jesús para conocer la verdad. La semana que viene, sábado que viene, vamos a estudiar, si Dios quiere, si Dios quiere, vamos a estudiar en el Apocalipsis 14, y ustedes van a ver que en los últimos días, en los últimos días, antes de venir Jesús, hay un pueblo, escuchen esto, hay un pueblo que sigue al Cordero donde quiera que el Cordero vaya. Y nosotros queremos ser ese pueblo. Sí, sí. Ese pueblo que sigue al Cordero donde quiera que vaya el Cordero, mira, ese pueblo ha dejado sus gustos. En ese pueblo nos van a encontrar a uno que dice, ay, a mí me gusta la música tal, y me gusta hacer así, y me gusta hacer acá. No. Es un pueblo que mira, y eso es para el sábado que viene, es un pueblo que mira a Jesús. Camina atrás de Jesús. Bueno, ¿dónde vamos? Ya yo me dije, oh, vamos a hacer oración. Fíjense, como es el enemigo, se me había pasado, vamos a hacer oración. Oren conmigo, hermanos. Vamos a cerrar los ojitos, que ahora tú que estás en la casa, agarra al niño, al niño pequeñito, y enseño, así, que pongan los ojitos así, y que se pongan en la rodilla, abrazo, que no lo dejen que esté mirando aquí, y el niño más grande, que es desobediente a aquel rebelde, agarra por el cuello y la rodilla al lado de mí. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer la decisión, si vas a vivir conmigo en mi casa, vas a seguir a Jesús. Y si no, tienen que buscar su propio camino. Bueno, eso es un consejo mío, ¿ok? Pero vamos a hacer oración. Oramos. Padre, Santo, Señor de misericordia, perdona nuestras ofensas. Padre, anoche a mí que hay en uno de tus hijos que han perdido su trabajo. Señor, que ellos puedan darse firme, oír tu consejo, tu palabra, oír tu amor, y que tú, Señor, en tu amor le des un trabajo mejor. También, Señor, oí que había algunos de tus hijos que una vez te seguían, ya vas a haber apartado. Señor, te han traicionado, han pisoteado tu santa sangre. Pedimos por ellos, Señor. Que ellos puedan volver a ti, Padre. Que ellos puedan ver que solo están sufriendo. Y que si no vuelven están perdidos. Padre, también, oír que había algunos de tus hijos, nuestros hermanos, que por miedo, por miedo están trabajando el sábado, por falta de fe. Pedimos por ellos, mi Padre. Que ellos puedan mirar la verdad y mirar lo puro y decidir para ti, ahora en los últimos días. Señor, límpiame, quita de mí, quita de mí cualquier cosa que me pueda separar de ti, Padre, y háblale a tu pueblo. Háblale a tu pueblo, Señor, para darnos esperanza, para darnos vida. Ven con nosotros, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Es triste, hermanos. Imagínate, si se para un hombrecito débil, un hombrecito tonto, posiblemente así, pasorcito, un hombre lleno de pecado, y te amenaza, y te apartas de Dios, ¿qué vas a hacer cuando se ponga la cosa difícil, cuando se ponga dura? ¿Qué vas a hacer? Si hoy no puedes caminar con Jesús, ¿qué vas a hacer en aquel día cuando Jesús viene? ¿Vas a correr y pedirle a las piedras que caigan sobre ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú sabes que...? Y esto lo vamos a hablar en un minuto. No, después se lo digo. Es que me vino a abrir el trabajo, entonces lo voy a decir para que no se me hagan olvidar. Tú sabes que viene pronto, viene el día que no vas a poder vender y comprar si no tienes la marca del enemigo de Dios. Ese día viene pronto. Es necesario nosotros confiar en Jesús. Él le dio comida, Él le dio comida a Elías, los pájaros, un pájaro, ahí feo que le sabía cantar, que hacía ruido, los pájaros le traían a Elías su alimento. Confía en Dios y Él te va a dar algo mejor. Vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a buscar Apocalipsis 22. Yo estuve estudiando en Apocalipsis 22 y me ha llenado de esperanza. Porque Dios es bueno. Dios es fuerte, Dios es poderoso. A ver, Apocalipsis 22. Ustedes saben que el deseado de toda la gente nos dice que podemos usar la imaginación para estudiar la Biblia. La Biblia, ayúdenme, imaginación es un regalo, un regalo que Dios le dio a la raza humana. No se lo dio a la vaca, no se lo dio al caballo, no se lo dio a tu perrito. Es una cosa que solo le dio a los hombres, a las mujeres, al ser humano para el bien. Claro, nosotros como somos hombres perversos, usamos la imaginación para el mal. Por eso ustedes ven las películas y las novelas. Por eso los hombres, tú lo ves en las calles y miran a las mujeres. Y hoy, como las cosas son perversas, pues las mujeres miran a los hombres. Pero la imaginación el Señor nos dio para estudiar la Biblia y nosotros ponernos en esa situación y entender la palabra de Dios. Entonces, usando la imaginación, quiero que ustedes vengan conmigo, vamos a caminar conmigo y vamos a ir a la isla que se llama, ¿cómo se llama? ¿Papos? Ustedes saben que esa isla queda a las orillas de Turquía, allá en el antiguo mundo, y tiene más o menos 17 millas cuadradas y hoy, hoy en esa isla hay más o menos 3.500 personas que viven ahí. La isla parece una piedra que sale del mar. Pero en esa isla, si nosotros vamos a esa isla a un tiempo hace muy atrás, un tiempo antiguo, mucho atrás, vamos a encontrar en esa isla un viejito, 90 años, un viejito que se llama, ¿cómo se llama? Juan, se llama Juan. Y este viejito desde jovencito, desde que tenía sus 15 añitos, él caminó con Jesús, él seguía a Jesús. El Evangelio dice que este era el discípulo que Jesús amaba. ahora de viejito, dicen por ahí las leyendas, dicen las leyendas que de viejito el enemigo lo abandonó en la isla de Patmos para que Dios muera y lo iba a apagar, apagar la voz, la voz del Evangelio. Pero el viejito no murió, no, Jesús vino, Jesús vino y le dio ánimo, Jesús vino y le dio cariño, Jesús vino con él a enseñarle las cosas que pronto han de pasar. Y así acabó el viejito su vida en los brazos de Jesús escribiendo el último, el último libro que encontramos en la Biblia, el Apocalipsis. Apocalipsis 22, el siglo I, dice así, después me mostró es Juan, el viejito es Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, el agua salía del trono de Dios y del portero, miren ahora en el siglo II, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada vez un fruto y las hojas del árbol eran para la salida de las naciones. Quiero, usando la imaginación, quiero que ustedes vean eso, que hay un río, dice que es el río de agua, de vida, sale, un río sale del trono de Dios y las aguas son tan limpias que dice que parece cristal. Si tú miras así la distancia, estás mirando al río, tú vas a ver que de este banco del río sale un tronco y otro de este banco del río y hace así y se une sobre el río y sube para arriba el tronco, ese es el árbol de vida y las frutas que se encuentran dicen que son para los hijos de Dios. Cada mes echa un fruto distinto y vamos a tener el privilegio de cada mes comer de ese fruto y el que come de ese fruto tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo una vez busqué un diccionario y abrí el diccionario y estaba yo buscando qué decía, qué quería decir la palabra alma. Pues busqué en el diccionario y el diccionario decía que la palabra alma es esa parte del hombre que nunca muere. Pero eso no es bíblico, eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia. Si ustedes se acuerdan, Dios hizo al hombre, Dios hizo al hombre con sus propias manos, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, hizo al hombre del polvo de la tierra y le 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 sopló el viento de vida, aliento de vida y el hombre fue hecho un alma viviente. Bien importante, bien importante. El único inmortal es Dios y porque el único inmortal es Dios, nosotros tenemos el privilegio de comer del algo de vida. ¿Ustedes entienden? Adán y Eva, fíjense, a ver, ¿por qué, por qué, ¿cómo se llama? Matusalá, Matusalé, ¿cómo se llama? Matusalé. ¿Por qué Matusalé vivió 969 años? ¿Por qué ante el diluvio los hombres, las mujeres vivían 500, 600, 700, 900 años? Dice un incrédulo, un incrédulo, si ustedes no lo entienden, que un incrédulo es una persona que no cree, dice una persona que no cree, un hombre, una mujer que no cree, uno que estudia mucho, uno que es muy santo, dicen, ah, es que en esos días antes del diluvio, antes del diluvio, pues los años eran igual a nuestros meses, entonces, los años no tenían ese tiempo y posiblemente los años eran un mes, es una persona que no cree, es un incrédulo, uno que duda, dice otro, incrédulo, bueno, si tú le quitas el último, el último número, entonces, entonces, Matusalá, en vez de vivir 969 años, si tú le quitas el 9, entonces, sería, punto, punto, 96, punto 9 años, entonces, Matusalá solo vivió 90 y pico años, pero esas son gente que no creen, esas son gente que ellos piensan que pueden agarrar la Biblia y agregarle a la Biblia, o quitarle a la Biblia, o inventar a la Biblia, una vez vino aquí uno, un sabio y me dijo que no toda palabra que se encuentra aquí es inspirada, así me dijo, una vez vino aquí un sabio que me trajo su propia Biblia que era bien escrito, gente que no creen, gente que agarra las palabras de Pablo y las tuercen para que tú te pierdas. ¿Dónde? Se me pasó, ¿dónde estábamos leyendo? Apocalipsis 22, versículo 1, versículo 2, encontramos, encontramos que en la ciudad, en la ciudad del cielo, en la ciudad de Dios, está el árbol de vida. A ver, yo le hice la pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué esa gente vivía antes del diluvio, por qué vivían tanto tiempo y encontramos que hay muchos que quieren cambiar las cosas, no, no eran 960 años, eran 96 años, bla, 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 gente incrédula, pero escuchen, esos hombres, mujeres, ese pueblo antes del diluvio, miren, ellos eran nietos, bisnietos, ¿qué más hay? bisnietos de Adán y Eva, Adán y Eva comieron del árbol de la vida, Adán y Eva comieron del árbol de la vida, entonces, la energía que produce ese árbol se la pasaron a sus hijos y se la pasaron a sus nietos. Ah, el pastor se volvió loco, eso lo inventó él, no, eso se encuentra en el espíritu de la profecía, yo lo estaba leyendo, sí, Adán y Eva comieron del árbol de la vida, pero el problema fue que cuando ellos pecaron, pues entró a este mundo, entró el pecado, entró la muerte, entonces hoy nosotros sufrimos en vivo por nuestra revertida. Ahora, el árbol de la vida, el árbol de la vida solo es posible solo es posible cuando seguimos a Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No la fruta, pero ¿qué más tiene el árbol? Eso verde que crece desde las ramas del árbol, ¿cómo se llama? Hojas, así se le dice, hojas, el árbol tiene hojas, dice que las hojas es para sanar las naciones, ¿qué hay adentro de la Biblia? ¿qué hay adentro de la Biblia? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Hojas. Hojas. El árbol de la vida tiene hojas, la palabra de vida tiene hojas. así como es nuestro privilegio una vez en el cielo comer de las hojas del árbol de la vida, hermanos, estas hojas, estas hojas, estas hojas, es necesario ustedes comer estas hojas. Uno de los santos hombres de Dios aquí en la Biblia lo encontraron, quien dijo, yo encontré tu palabra y la comí y era dulce. Así debe ser nuestra experiencia. Así debe ser nuestra experiencia. Si no comes las hojas de vida va a ser casi imposible comer las hojas del árbol de vida. Sí. Es importante caminar con Jesús, es importante leer su palabra, dice él, busca, busca en la Biblia, ahí está la vida eterna. Es necesario entregarnos en estos últimos días a las manos de Jesús. Versículo 3, vamos a ir rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Versículo 3, dice que ahí en esa ciudad no va a haber más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. El gente, el pueblo de Dios, somos siervos de Dios, vamos a tener el privilegio de servir a Dios antes de su trono. Dice en versículo 4 que vamos a ver el rostro de nuestro Dios, vamos a mirarlo. El 5, bien importante, bien lindo el 5, dice, 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 que allí no habrá más noche. Dice que no se va a necesitar la luz de la lámpara, no se va a necesitar la luz del sol porque Dios el Señor los iluminar, iluminará, iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Gente, escuchen, la gloria de Dios es más fuerte que el sol. No va a haber necesidad de la noche, no va a haber noche porque mira, no nos vamos a cansar de alabar a Dios, de darle la gloria a Dios. No nos vamos a cansar de caminar con Jesús, no nos vamos a cansar de adorar a Dios en su presencia. ¿Ustedes acuerdan? Ahora me vino a la mente. ¿Ustedes acuerdan del profeta Daniel? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el profeta Daniel dice que él vio que el anciano de día se sentó y que de su trono salía un río de fuego? ¿Quién puede vivir en el río de fuego? ¿Quién puede vivir en el río de fuego? ¿Quién puede vivir rodeado por la gloria de Dios? Mi Señor, mi Dios es un fuego consumidor. ¿Quién puede vivir en su gloria? ¿Quién puede vivir en su fuego? Los pecadores en el pueblo de Dios se preguntan uno al otro ¿Quién podrá vivir en el fuego eterno? ¿Quién? Así con terror los pecadores los pecadores en la iglesia de Dios se preguntan ¿Quién puede vivir en el fuego consumidor? ¿Quién puede vivir en el fuego eterno? Y la Biblia nos dice que aquellos aquellos que adoran y siguen a Jesús. Piensen en esto vamos a vivir rodeados por la gloria de Dios por el fuego consumidor. Pero cuando amamos a Jesús cuando aceptamos que Jesús es nuestro Salvador el Señor nos protege del fuego consumidor. Ahora cuando Adán y Eva llegan al arco de vida y comen del arco de vida ellos están demostrando al universo que ellos escuchen esto dependen completamente en Jesús. Así con nosotros cuando te dicen en el trabajo mira si no vienes a trabajar te vas a quedar te cortan la cabeza vas a quedar botado entonces es necesario nosotros enseñar al universo que dependemos completamente en Jesús. El pueblo de Dios aquellos que van a comer de largo de la vida son aquellos que en los últimos días escuchen esto en los últimos días en el día del vivo en el día de venir Jesús son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y viven con la fe de Jesús. Gloria a Dios Gloria a Dios A ver ¿dónde vamos? Ya ni me acuerdo el 5 que le di ¿cuál es? El 5 leímos el 5 ¿ok? Vienen el 7 vienen el 7 es aquí yo vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro es aquí yo vengo pronto miren el 12 es aquí yo vengo pronto y mi y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy gracia en omega en principio y en fin en primero y en el último miren el 20 el versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente ¿no dice así? ciertamente ciertamente yo vengo pronto gloria a Dios gloria a Dios bien el 14 bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho a largo de vida y para entrar por las puertas en la ciudad ahora bien importante hay otro otra versión de la Biblia que dice bienaventurado los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho para tener derecho de comer del árbol de la vida y entrar en la ciudad gloria a Dios hermanos gloria a Dios es necesario nosotros seguir a Jesús es necesario nosotros caminar con Jesús ahora en estos días no le pongan atención a los traicioneros no le pongan atención a los mentirosos vamos a comer la palabra de Dios dice es dulce para un día para un día tener derecho a largo de vida gloria a Dios hermanos gloria a Dios ahora vamos a cantar un himno nuestro hermano en cantación después del himno nos va a dirigir en oración quiero que ustedes canten con nosotros bien importante vamos a cantar bueno hermanos vamos a terminar con este himno final es el 481 el título es voy al cielo yo creo que todo el mundo no lo sabemos vamos a dar un pequeño tiempo para que tengamos visibles el himno para nosotros 481 cuando nosotros tenemos estos problemitas técnicos yo lo escribo en sus casas oren en silencio si lo quieren hacer para que nos ayuden a que esto funcione y el señor se pueda mover en este medio gracias 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 4, 8, 1. Gloria a Dios, parece que sí vamos a poder cantar. Amén. 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 Amén.